Tengo un palmarrojo, se lo estaba contando, que es un damasco, un adamascado, como las primeras que tenemos aquí, que son dibujos que no tienen color, sino que se hace como con aguas, que es un tejido tradicional de toda la vida, que este me lo he renovado un poco para este año y luego en el tejido del traje de fallera mayor llevaré un alcázar. Pero ya no voy a desvelar más colores y eso, porque si no, la sorpresa no... Pero es un alcázar, es un alcázar. ¡Gracias!